Por compartir escenario con Mane Rosario, señor Rianio Rosario, camina mi portugón con la laminas en el capsa de que le cuesta un stabile y la agrega de su flow, de su swing. ¿Qué es lo que pasa con su corazón? ¿Qué es lo que pasa con su corazón? De acá he ocupadoío un diceza, dubo, a podcasts de tres. Entonces yo pienso que un maestro vaquenbuwo no empezales por. ¡Mummesmes! ¡Muestro vaquenbuwo! Nada más que pasa… Wax up, ok? E cam stop! Wax up, colocando mental oいて a detention. атó que queda un concierto de Pascua así, ¡no vale, no vale! Todo queda la Pascua, Pascua, Pascua. Un boniteza total Y un artista cantante super Muchas gracias ¡Mario! 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 A Dios te abotearle yo las gracias Por la felicidad que me ha brindado Al fin mi soledad se desvanece Pues hoy hacia mi vida no has llegado Tu y yo en Navidad Pues esto realidad con fantasía Cada día lo pensé En las noches sonríe con alegría Que estuvieras junto a mí Porque era más más sin ti De la tristeza Y hoy has vuelto en Navidad La alegría con felicidad Mi dicha empieza Mi alinando en mi canción Y la gloria en mi oración Tu y yo en Navidad Adiós feel-me de eden el canal A la sacerdad mundo Adiós tengo que darle yo las gracias Por la felicidad que me ha brindado Al fin mi soledad se desvanece, pues hoy hacia mi vida tú has llegado Tú y yo en Navidad, es esto realidad o fantasía Cada día lo pensé, en las noches sonríe con alegría Que estuvieras junto a mí, porque la paz no asistí, era tristeza Y hoy has vuelto en Navidad, trayendo felicidad, mi lucha empieza Mi aguinaldo, mi canción, mi ladrón de mi oración, te uniré en Navidad ¡Gracias!